Maipú, avenida 4 Poniente, un carabinero en retiro de 64 años llegaba a la casa de un amigo cuando es sorprendido por estos cuatro sujetos que ven la camioneta y se van como las abejas a la miel rápidamente a quitarle este vehículo. Quiero que veamos nuevamente las imágenes para que ustedes se den cuenta que uno de los sujetos, el que está por el costado del conductor donde se encontraba este suboficial de carabinero en retiro, está con una pistola en la mano, lo amenaza y es en ese instante que desde el interior dispara en contra de este sujeto, ahí estamos viendo, huyen, la adrenalina lo hace salir rápidamente de ese lugar, correr, pero a una cuadra de ese sitio cae mal herido, es posteriormente llevado por una persona que pasa en un vehículo, lo traslada hasta el servicio de urgencia del hospital El Carmen en donde fallece finalmente. Carabineros detiene a este sujeto que presta ayuda a esta persona porque no se descarta que pueda haber sido uno de los sujetos que estaba también en el mismo asalto. En este caso, la Fiscalía Occidente ha determinado por el momento de que el carabinero en retiro es una víctima y aquí se aplicó el principio de legítima defensa, al igual como en otras oportunidades el dispara desde el interior y es amenazado con este sujeto que incluso cuando cae mal herido queda con el arma en ese lugar. Están realizando por supuesto los trabajos la gente de la policía de investigaciones. Vamos a escuchar declaraciones. Es interceptado por cuatro sujetos, uno de ellos utilizando un arma de fuego, procede a intimidar a la víctima no obstante, la víctima al mantener debidamente inscrita un arma de fuego procede a extraer el arma y efectuar un disparo para repeler el asalto. En calidad de víctima, usted como tal cual lo señala, pero estamos corroborando todas las investigaciones y todas las diligencias para determinar la legítima defensa en este caso.